¿Qué es la nación de la tierra? 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 La nación de la tierra? ¿Qué es la nación de la tierra? La nación de la tierra? ¿Qué es la nación de la tierra? La nación de la tierra? ¿Qué es la nación de la tierra? 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 ¿Qué es la nación de la tierra? ¿Qué es la nación de la tierra? ¿Qué es la nación de la tierra? La nación de la tierra? La nación de la tierra? ¿Qué es la nación de la tierra? ¿Qué es la nación de la tierra? La nación de la tierra? ¿Qué es la nación de la tierra? La nación de la tierra? ¿Qué es la nación de la tierra? La nación de la tierra? Na senza? La nación de la tierra? La nación de la tierra? de la política inglesa, una medida a la que Victoria se opone públicamente, lo que lleva a muchos a cuestionar si estaba realmente preparada para reinar bajo una monarquía constitucional, donde se espera que el monarca deba permanecer al margen de las luchas partidistas y reservarse la exposición de sus opiniones políticas. Alberto persuada a la reina de evitar comprometer la imagen de la corona. En 1842, Victoria es también víctima de un intento de regicidio por parte de un hombre llamado Edward Oxford, quien intenta asesinarla de dos disparos. Cuando ésta iba de camino en una visita protocolar, el regicidio frustrado repercute en un alza en la popularidad de la reina, sin embargo, inspiraría otros intentos de asesinato durante su reinado. Por otro lado, fundamental de esta época llamada como la era victoriana, la economía victoriana se va desempeñando en el esplendor de la revolución industrial, en donde se incrementa la construcción de ferrocarriles que pasaron de trasladar mercancías a 12 kilómetros por hora a mediados de 1820 a trasladar mercancías a 80 kilómetros por hora solo 30 años después, en 1850. Se inauguran carreteras que conectan el país de un extremo a otro, aparece el teléfono, las máquinas y el barco a vapor que con su gran capacidad van a optimizar el aprovisionamiento de materias primas a la pujante industria del algodón, repercutiendo en el alza de la productividad y redes de intercambio comercial sin precedentes en la historia de la humanidad con el resto del mundo. Es la era del capitalismo industrial que produce una acelerada modernización técnica y creación de riqueza, favorecida por el equilibrio fiscal y presupuestario del estado, por el que Victoria intenta velar activamente. Es también la época de la expansión del imperio británico, que extrae cada vez más materias primas y recursos de sus colonias y de otros territorios, a veces a la fuerza, a veces a cambio de manufacturas y de sus productos industriales. A pesar de todo esto, en la vecina isla de Irlanda, irrumpe la hambruna de 1847, ocasionada por factores agrícolas, climáticos y por la política comercial del Reino Unido, resultando en la muerte de más de un millón de personas. En Irlanda, se le veía como una reina indiferente, inspiradora solo para los ingleses, llamándola peyorativamente como Hunger Queen o la reina del hambre. A pesar de que hay constancia de que donó recursos de su patrimonio personal, siendo la principal contribuyente, de acuerdo con la Asociación Británica de Ayuda. Además, abogó por la derogación de las leyes del grano, que mediante controles encarecían el precio de los alimentos en medio de la hambruna. Influenciada por su marido, ella también muestra interés por los asuntos europeos, esforzándose por mejorar las relaciones con Francia, país al cual visitará durante el reinado de Luis Felipe I de Orleans, convirtiéndose en la primera monarca o el primer monarca británico en visitar Francia desde el rey Enrique VIII en 1520. Ejemplo de la relación de la monarca británica con su homólogo francés es que cuando éste fue derrocado en el marco de las revoluciones liberales europeas en la década de 1840, victoria le otorgaría asilo en Gran Bretaña. Con Alemania también se estrechan lazos mediante el matrimonio en 1858 de la princesa Vicky con el príncipe Federico Guillermo de Prusia, quien unos años más tarde sería el kaiser de Alemania. Curiosamente, Alberto, el esposo de la reina Victoria, confiaba en que en la educación liberal de su hija influenciaría Alemania para reformarse en una nueva monarquía constitucional, una aspiración que no se dio, debido entre otras cosas a la vocación militarista y autocrática de dicho régimen, que veía insatisfechos sus pretensiones territoriales, como bien decía un dicho de la época, Prusia no era un estado con ejército, sino un ejército que creó un estado. El resto de los hijos de Victoria contraerán de igual manera matrimonio con distintos miembros de las casas reales europeas, hecho por el cual sería apodada como la abuela de Europa. Estos nexos fueron muestra del interés de Victoria por forjar alianzas duraderas con las distintas naciones del continente. En 1861 fallecerá su madre, la madre de Victoria, llenándola de gran dolor a pesar de que había mantenido una relación distante. Sin embargo, la melancolía que la sobrecogió tras este suceso fue mínima a la que padeció tras la muerte de su marido, Alberto, por fiebre tifoidea en el mismo fatídico año. Victoria en una carta a su tío, el rey Leopoldo de Bélgica afirmaría, mi vida como una persona feliz ha terminado, el mundo se ha acabado para mí. La depresión es la nueva acompañante de Victoria, desaparece públicamente, incluso sus médicos llegan a sospechar que padece de alguna enfermedad mental. Y durante ese duro periodo, el influyente primer ministro de Israelí aparece en la vida de la reina, no solo como consejero, sino como amigo personal. Victoria respaldará contundentemente su gobierno en materia de política exterior que abogaba por la expansión de los dominios británicos en África y en Asia. El argumento del respaldo de la reina Victoria al imperialismo británico se basaba en que ella consideraba como civilizadora y beneficiosa la expansión del Reino Unido, ya que según ella protegía a los pueblos nativos de las potencias más agresivas o de gobernantes crueles, llegando a declarar, abro comillas, no es costumbre nuestra anexionar países a no ser que nos veamos obligados o forzados a hacerlo, cierro comillas. Desde luego más de un estudioso y los hechos han refutado estos alegatos, pues con todas las luces que haya podido tener esta expansión del Reino Unido, también hubo matanza de pueblos nativos ni protección de los mismos de gobernantes más crueles, al mismo tiempo que hubo anexión de países y territorios que no se pudiese decir que el Reino Unido estaba obligado o forzado a hacerlo. Pero lo cierto es que amén de esto, el imperio británico podrá contar, para 1901, con los territorios de la India, Birmania, Sri Lanka, Hong Kong, Malasia, Egipto, Sudán, Nigeria, Uganda, Rhodesia, Sudáfrica, Togo, Australia, las Islas Salomón y muchos otros dominios a lo largo y ancho del globo, como en América y las Islas Caribeñas. Era la época de la expansión del capitalismo y de la incesante búsqueda de nuevos mercados, nuevos territorios y nuevos recursos. Muestra de ello son las famosas guerras del opio, que condujeron una guerra encarnizada durante el reinado de Victoria entre Gran Bretaña y la dinastía imperial china. Guerra de donde no solo Gran Bretaña obtiene la isla de Hong Kong, sino en la que la corona británica utiliza este estupefaciente de forma masiva como un arma para someter a la población china. Para 1876, Victoria es coronada como emperatriz de la India, país al que nunca visitó y sobre el cual guardó una posición bastante neutral respecto al duro conflicto que tuvieron los locales con la compañía británica de las Indias orientales. En los años finales de su vida, la reina irá perdiendo vitalidad, pero nada mermará este deterioro en su capacidad para influir en la política. En 1882 se produce otro atentado a mano armada contra la reina, la cual logra salir ilesa y consigue que el pueblo inglés se solidarice con ella en esa amarga hora. Al año siguiente, su salud sufre un fuerte quebranto al caerse por unas escaleras en el palacio de Windsor, causándole continuos reumatismos durante todo lo que quedaría de su vida. En 1887 se celebra el Jubileo de Oro, conmemorando su 50 aniversario en el trono del Reino Unido. Por estos días, la reina contrata a dos indios musulmanes para que fuesen sus criados. Entre ellos resaltó el joven Abdul Karim, que introduce a la reina en el idioma hindú y en la filosofía hinduista. Esto genera por supuesto especial preocupación entre los hijos y las criadas de la reina, que veían en Abdul un elemento extraño que no pertenecía al entorno palaciego de Windsor. La reina por su parte hará caso omiso a los reproches de la casa real y mantendrá la compañía de Abdul hasta los días finales de su vida. Otro elemento clave de esta época más allá de la reina Victoria es que el fenómeno capitalista victoriano tendría gran efecto en el tejido social del Reino Unido, produciendo por un lado una migración masiva del campo a las ciudades con el incremento demográfico de 11 millones de habitantes en 1837 a 37 millones de habitantes para 1901. Para finales del siglo, los ingleses podían desplazarse fácilmente, bien sea en trenes, barcos de vapor e incluso en los primeros automóviles. La vida del hogar era también motivo de orgullo para los ingleses. La incorporación de la radio, el fogón de gas y la electricidad hacían del día a día más cómodo para ellos. Sin embargo, para gran parte de esa población urbana también es la época de las jornadas laborales de 12 a 16 horas, sin días libres en muchos casos, las jornadas también de trabajo infantil y las primeras aglomeraciones en guetos proletarios. Por otra parte, la apertura hacia la tolerancia religiosa se convierte en un hecho durante el reinado de Victoria. Se permite el culto público del catolicismo y la construcción de iglesias de una religión que siglos atrás era perseguida ferozmente por la corona. Este hecho refleja el espíritu progresista del que estuvo revestido la época victoriana. Hay importantes cambios educativos también por medio de la obligatoriedad de la primaria a partir de los 5 años de edad y su prestación pública, ampliando el acceso a la misma. Para 1900 se estimaba que el 90% de los niños británicos entre edad de 5 y 10 años asistían regularmente a la escuela. También es una época de vigorosidad cultural. De la época victoriana se suelen evocar las noches de teatros, museos y clubes de lectura, donde se lee a Oscar Wilde, a Charles Dickens o Elizabeth Gaskell, según los ánimos del momento. La cultura se volvía cada vez más fácil acceso, con diarios como The Daily Mail, The Daily Telegraph, en los cuales se procura dar un panorama general del mundo para el lector. Las calles de Londres, Liverpool y Glasgow se encuentran minadas de importantes obras arquitectónicas de estilo ecléctico, en el que se funden diversos estilos como el neogótico y el neogriego, para rescatar lo mejor de cada uno. El inglés de la época victoriana era, tal vez, el hombre más universal del planeta para entonces. Y así lo demuestran los distintos trabajos arqueológicos, etnográficos, científicos y cartográficos que realizaron los británicos en todas sus posesiones en el resto del mundo. Desde las excavaciones en el Valle de los Reyes en Egipto, hasta la búsqueda de la autorrealización de la filosofía oriental, el hombre inglés que se crió bajo la cabeza coronada de la reina victoria, mantendrá un proceder y una retórica cosmopolita a la talla del gran imperio que poseían. Para 1897 la reina victoria celebra su jubileo de diamantes, es decir, los 60 años de su entronización. Ese mismo año se convierte en la monarca de mayor reinado superando a su abuelo, el rey Jorge III, celebrándose dicho acontecimiento con una misa al aire libre en los alrededores de la Catedral de San Pablo y con grandes demostraciones de afecto por parte de sus súbditos. El siglo XX recibe a la reina octogenaria con un ánimo especialmente melancólico, que refleja en los pasajes de su diario. La melancolía, la nostalgia y el ensueño son bastante frecuentes en los días finales de la reina. No por nada, a raíz de la muerte de su hijo Alfredo en julio del año 1900, escribe en su diario, abro comillas, este está siendo un año horrible, solo hay tristeza y horror por todas partes. Cierro comillas. La luz de un reinado sustancioso de casi 64 años se termina apagando un 22 de enero de 1901 en la isla de White, donde Victoria fallece a los 81 años de edad y con ella la dinastía Hanover. Tiene un funeral sencillo como manifestó en su vida. Victoria que nunca confió en el desempeño de las mujeres en la vida pública, logró derribar su propia creencia influyendo desde su limitado poder como monarca en favor de la unidad y la estabilidad de su nación. De Victoria y lo victoriano queda mucho aún, matizado pero vigente. El inglés como idioma universal, el capitalismo aunque en otra fase, el estilo de las ceremonias reales, el imperialismo norteamericano que para algunos es herencia del imperialismo británico, la belleza extraordinaria que alcanzó la cultura británica en aquel entonces, Buckingham como residencia real y sobre todo la monarquía parlamentaria. Al margen de los pertinentes juicios históricos, muchos concuerdan en que Victoria fue una mujer conocedora de la idiosincrasia británica, como rara vez en la vida de otros monarcas, generalmente extranjerizados por la variedad dinástica de la que provenían sus linajes y por sus constantes viajes protocolares. Victoria por el contrario optó por ser una monarca con un modo de vida sencillo que vivió al margen de las leyes del reino y que instruyó al pueblo británico sobre cómo debe comportarse un monarca, cómo ser entendido, apreciado y qué valores podría rescatar el pueblo de su reina para su vida cotidiana.